Continuamos en nuestro programa y bueno, estábamos ya a punto de despedir, pero en ese instante pues hemos llegado al plató, después de volver de este reportaje me encuentro a Carmelo González de nuevo por aquí. Carmelo, buenas tardes, bienvenido de nuevo. Sí, es que estoy muy bien aquí, que a ver si me podéis poner un sofá cama o algo, por algún sitio. Esta semana casi casi que le falta quedarse a dormir en todos los programas, pero además la gente quiere verle porque tiene una forma muy particular de realizar sus reivindicaciones. Ha defendido al colectivo de las personas un tanto obesas en estos días y ahora, bueno, pues vamos a profundizar un poco en esto de las redes sociales, que van tan rápido y que muchas veces nos encontramos con que, bueno, pues a lo mejor nos cuesta trabajo hacernos al mismo ritmo, sobre todo a las personas mayores. Bueno, la verdad es que las redes sociales tienen una cosa mala, Cristóbal, porque tú te metes, ¿sabes? Y lo que haya en tu foto de perfil no tiene nada que ver con lo que hay después detrás, ¿sabes? Entonces, cuando tú ves a belleza en lava en la foto de perfil, pues la agregas porque lo mismo tiene un amigo en común o algo, no porque tú estás intentando nada. Pero luego esas bellezas en lava se llaman Herminia y tienen 80 años, porque de verdad, Cristóbal, y esto lo cortáis luego lo que sea. Pero a mí hay una cosa que me da mucho coraje, la igualdad, ¿por qué? ¿Por qué la gente mayor tiene que tener un Facebook? Yo la Herminia, es verdad, la conocí a través del Facebook, empezamos a quedar... Yo, a mí me quería parecer que no era ella, pero decía, bueno, coño, igual es que en la foto estaba maquillado o algo. Cuando, mira, cuando yo le vi el carnet y tenía 80 años, que tú dirás, coño, Carmelo, que haces tú con una mujer de 80 años, le iba a decir muchacha. Pero, bueno, pues, yo qué sé. Una cosa te digo, Cristóbal, el sexo con las de 80 no está tan mal, porque cuando terminas te puedes tapar con el pellejo, eso está fetén. Y eso, pero que llega un momento, ¿sabes? Que mi madre, porque tiene que tener ella un Facebook, ella se lo hizo, y me mandó la invitación. Y yo digo, coño, rechazar. Pero bueno, la segunda fue ya más en plan, coño, que me la ha mandado ya la segunda vez, que me da Carmelo, que te ha criado, que si tú estás así de gordos por ella, ¿sabes? Dice, bueno, rechazar. La tercera ya fue en plan, Carmelo, que hasta algunos zapatos de marca has tenido, ¿sabes? Pórtate. El caso es que la tuve que aceptar. Agregó su madre al Facebook. Sí. Pero es que hacen unas cosas rarísimas las madres en el Facebook, Cristóbal. Hacen unas cosas rarísimas. Tú pones, que te digo yo, qué bien lo pasamos el otro día en ronda, vomitamos tres veces. Y tu madre pone, me gusta. Pero que no le da el botón, que lo escribe, me gusta, pero dices, mamá, por Dios. Y de verdad, es que con esas cosas tú haz de más a tu madre. ¿Sabes? Tú le dices, mira, mamá, que la revista esa que hay debajo de la cama, la de las muchachas, que no es mía, que es de un colega, se la estoy guardando. Y tu madre se lo cree. Te dice, no la toques, que está cartona, pero se lo cree. Pero si tu madre te ve corriendo en pelotas por mitad de la calle, ese culo lo lleva viendo desde que tú eras chico. Tu madre no le puede decir, no, mamá, era el culo de otro, no iba borracho, ¿no? ¿Y qué hace tu madre con respecto a eso? Me gusta, dices, coño, mamá. Pues yo, ¿sabes? Yo intenté, digo, bueno, voy a hacer algo, ¿sabes? Voy a hacer que la mujer haga algo con su vida y con el Facebook. Le digo, mamá, mira, te voy a enseñar a usar la granja, que es para lo que se ha metido todo el mundo en el Facebook. Que es una aplicación, que hay que explicarse a la gente que nos ve, que permite a la gente interactuar unos con otros y entre todos van como criando los animales de la granja y demás. Muy adictiva, ¿eh? Por cierto. Sí. Mira, ¿para qué le dicen? Le digo, mira, mamá, lo primero que tienes que hacer es plantar fresa. Y mi madre me dice, pero si no es época, mamá, da igual, ¿sabes? Ya ves. Bueno, el caso es que yo me tuve que quitar de la granja, me tuve que quitar de la granja y del Facebook y todo, porque mira, Cristóbal, a mí que me lleguen notificaciones del City Bill, del Pyramid Bill y de todos estos juegos y a mí me da igual. Bien lo sabe Dios que a mí me da igual, pero que a mí me lleguen notificaciones diciendo que mi madre necesita nada, ¿dónde vamos a llegar, Cristóbal? No puede ser, no puede ser. Vamos, ¿qué va? Una locura. El Facebook me lo he borrado ya. Ahora me he hecho un 20 que también ahí ganado. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué tipo de ganado? Este del Farmer, ¿no? Como la Herminia, pero más jóvenes. Bueno, más mayores complicados, ¿no? Por lo que nos ha contado. Sí, no, más mayores ya entramos en cosas demasiado cabrosas. ¡Carmelo González! Ahí lo han visto, como siempre, su particular visión de estas cosas que al final nos pasan a todos. Pues son muy, muy, muy reales, ¿no? Pasadas en hechos reales todas, porque yo creo que sí que lo son. Y que forman parte de esos magníficos monólogos de este humorista antequerano. ¡Carmelo, gracias! Mañana le veremos otra vez por aquí. Nos dará la grata sorpresa de tenerle, de contar con su presencia. Sí, ponéis el sofá cama. Muy bien. Bueno, pues nos lo apuntamos también. Se lo decimos a los compañeros de dirección. Un sofá cama para Carmelo González. Nosotros vamos a seguir con más cosas aquí en Antaquila Televisión. ¡No se vayan!